¡Hola 3dimensioneros! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a otro nuevo vídeo tutorial más de GameFlow. Esta vez vamos a hacer que nuestro player suba y baje escaleras. Como podéis ver he cambiado ya la posición de uno de los portales para que quede más o menos chulo aquí en el medio. Y vamos a ver, voy a enseñar, vamos a hacer una, a ver, ya hemos traspasado. Así que mirad, vamos a ir por aquí. Vamos a continuar nuestra historia, nuestra aventura. Vamos a ir aquí al ascensor y aquí en este la palanca, como ya hicimos en otro vídeo, vamos a hacer que esté en otra posición. La palanca esta vamos a hacer que esté en otra posición. Así que vamos allá, vamos a buscarla, vamos a ponerla, la tenemos aquí. Vamos a ponerla de este modo y la vamos a poner aquí. Muy bien, ahora voy a construir su plataforma y luego nos vemos. ¡Hasta ahora! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ya hemos llegado, ya hemos terminado. Hemos terminado nuestra escalera, como podéis ver. Y vamos a hacer que esta escalera pueda hacer que nuestro player sube, suba y baje de la siguiente manera. Vamos a ver, este es, por ejemplo, lo vamos a renombrar. Vamos a poner soporte palanca y este vamos a ponerle escalera. En este, este de aquí lo que vamos a hacer, necesitamos esto, pero no lo necesitamos. Ahora lo que tenemos que hacer es un trigger, vamos a crearle un cubo que sea de trigger. Como podéis ver, no está deformado, porque yo lo que he deformado son los vértices del objeto, no su escala. Con lo cual su escala se mantiene igual. ¿Vale? Entonces, el cubo, vamos a ponerlo bien, debe ser más o menos así. Tiene que sobrepasar un poco, ya que cuando tengamos que bajar, tiene que volver a actuar. Con lo cual, tiene que estar, pues tiene que estar así. ¿Vale? Le quitamos el render. Y ya empezamos con ponerle en gameflow. Vamos a darle trigger style. En boss collider le ponemos trigger. Cogemos nuestro player, que está allí, y nos lo traemos. Ahora continuamos con el cubo. ¿Vale? Y aquí, en gameflow, un trigger style de cube. Más bien, trigger style, escalera. ¿Vale? Le damos a más y le damos a if. Le vamos a hacer un if. Le vamos a hacer un tag. Aquí podemos hacerlo de dos maneras. Podemos hacerlo que sea automático. O, entre en el trigger, se active en el canvas una letra. Y entonces, esa letra será la que tenga el teclado que tengas que apretar. Vamos a hacer automático. Es decir, que cuando el player toque el trigger, ya directamente pueda subir. Esto es más o menos así. Le damos aquí, le damos en other, le damos y hacemos lo siguiente. Primero, vamos a hacer que nuestro rigidbody, nuestro player, se ponga como kinematic. Se abra como kinematic. Después, tenemos que hacer que otro if, en el que en este, si le damos el player, le damos tecla, la w, esto significa que cuando yo le de w, dentro del trigger style, cogemos la posición local, le quitamos la posición local, le quitamos esto, lo ponemos self, y le damos, por ejemplo, no sé, le damos uno. En i. En la posición i. Y no en trigger style, sino en 3 person, player 3 person. De este modo, cuando yo aprete la w, lo que hará el player es subir. Vamos a hacer una prueba. Mira, yo entro, ¿veis? Y ya me ha subido. Ya me ha hecho la subida. Pero lo he hecho súper rápido. Entonces, para hacerlo más lento, vamos a hacerlo así. Luego ya se cuadra un poco con lo que es la animación y tal, pero... Eso ya cada uno, ¿veis? Aquí, entonces, claro, como estáis viendo que me muevo hacia adelante, lo que hay que hacer es que, cuando esté aquí, haga un desactive game object, que este game object sea el controller. De tal modo, cuando esté dentro, le ponga una kinemática y le desactive el control. En el player. Con lo cual, solo ir hacia arriba. ¿Lo veis? Solo ir hacia arriba. Por ejemplo, vamos a hacerlo más estrechito. Vamos a probar. Ya veréis como... Ahora es diferente. Ahora incluso está más cerca. Pero lo veis, ya me hace subida. Para cambiarle su animación. ¿Veis? Yo ahora he terminado de subir y ya puedo continuar. Bueno, esto aquí ya se puede hacer de mil maneras. Puedes cambiar las animaciones, de todo. Puedes hacer aquí ya lo que queráis. Pero yo os lo voy a enseñar lo rápido, rapidito y sencillo, ¿vale? Para hacerlo bien. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí... Player Animator, Animation. Y aquí en Animator le vamos a poner Animator. Cogemos el Player 3Person. Y como no lo he puesto todavía, seleccionamos en Player Controller. Que nos sale todo esto. Y le damos a... Yo me he descargado esta animación. Se llama Glimping Up Wall. La arrastramos y la ponemos aquí. Control-C. Y aquí en Trigger Style. Control-V. Me da el modo, pero lo vamos a poner aquí arriba. Así. Y ahora veréis. Vamos a hacer una prueba ahora con esto. ¿Lo veis? Y ya funciona. Luego aquí ya podéis hacer la animación de que termine y todo eso. Ahora ya es ir ajustando e ir controlando. Por ejemplo, vamos a hacerlo un poquito más estrecho. Para que más o menos quede bien. ¿Vale? Ahora, para que, por ejemplo... Por ejemplo, si queremos ir hacia abajo. Le damos a un duplicar. Y le damos a... Key Teclas. Ponemos aquí. Y le damos, obviamente, a la S. Aquí, en Multipler, por ejemplo. Podéis ponerlo tanto en... LocalPosition-1 como aquí en Multipler-0-1. Que va a hacer exactamente lo mismo. Esto. Y esto lo que va a hacer es desactivarlo. No lo va a hacer. Ahora, en este... Hay que darle, hay que hacer una copia. En este, hay que hacerle una copia. Con Control-D. CTRL-D. Y aquí en Speed, en vez de 1, vamos a ponerle menos 1. Con lo cual, si yo... Vamos a ver aquí. Con lo cual, si yo le doy a W, tirará hacia arriba. Pero si le doy a la S, hará la animación inversa. Y un momento, que me falta ponerle... Vamos a ponerle, por ejemplo, Inverse, para tenerlo claro. Control-C. Y aquí, Control-V. De tal modo que probamos. Entramos en nuestra escalera. Y sí, hace la animación de subida. Pero, por ejemplo, yo ahora quiero... Bajar. Y hace la animación de bajada. Ahora quiero subir. Y... ¿Veis? Es tan sencillo... Como chulo. Aquí ya, pues, le podéis poner otro Trigger. Y que haga la animación de salir. Y bueno. Ahí ya os podéis comer la cabeza como queráis. Por ejemplo, en Exit. Vamos a hacer que nuestro... Control. A ver. Vamos a hacer que... Vamos a hacer lo mismo que este, pero al revés. Es decir, vamos a hacerle un If... Un If... Un If... Tag... Tag... Player... Aquí... Another... Aquí le vamos a poner... Rigid... Rigidbody... Como lo he puesto en Kinematic... Ahora lo voy a desactivar. Lo dejo así. Así, así. Lo dejo así. ¿Vale? La arrastro... Y cojo el Rigidbody del Z-Person. Ahora le añado otra más. Que es... Un Active GameObject. Que el GameObject será precisamente Controller. Con lo cual volverá otra vez a la... A la forma inicial. A esta posición que estáis viendo ahora. Ahora veremos. Ahora. Yo entro. Subo. Como bien. Ahora estoy terminando de salir del... Del Dester. Y ya lo tenemos. Aquí ya para hacer la... Lo que es... Eh... La rotación. Ya es un poco... Más extenso. Pero hay que hacerle aquí. Por ejemplo. Eh... Get... Ay, perdón. A ver si no hay muchos. Vamos rápido. Ponemos siempre la rotación. Así nos sale... Esto más rápido. Y hacemos lo siguiente. Cogemos... Eh... Por ejemplo. Tenemos la rotación en otra posición. Con lo cual. Esto. Debería estar... Así. Tener en cuenta que siempre que hay 3D. Cuando queremos que algo esté delante. O... O nuestra posición tiene que estar... Delante. Recordar que siempre... Delante es el fondo. Con lo cual el fondo es la Z. Recordar siempre que el fondo es la Z. Una vez sepáis... Sepáis que siempre es el fondo en la Z. Adelante. No... No perdáis tiempo. Una vez que tenemos esto. Porque esto se puede saber así. Esta es la posición... En... En... Y en verde. Z en azul. Y en rojo. Esta es la... La posición original del... Del escenario. Pero si yo le doy... En global local. Estoy cogiendo la... La posición local... Del objeto. O de aquello que tengamos. Cogemos TriggerStile. Lo ponemos aquí. Y... Añadimos un... SetRotation. En el que... Solo dejamos la Y. Le creamos una variable. En esta variable le ponemos... Ay, perdón. No voy a aplicarnos. Bueno... Le ponemos... Eh... PlayerRotStile. Por ejemplo. Y la añadimos... Aquí en angles. De este modo... Hacemos que PlayerStilePerson lo ponemos aquí. Y ahora vamos a comprobar... Que es lo que ha salido. Vale. Ahora para no tener que subir arriba y tal. Ups. Bueno... Claro. ¿Sabéis por qué es? Porque esto... Como lo pilla todo... Tienen que estar más o menos... Ya más o menos así. Más o menos. Siempre tenéis que ir jugando. Yo ya te digo que... Yo soy malucho. Pero de lo malucho que soy... ¿Veis? Ahora ya... Lo tiene mejor. Lo hacemos un poquito más pequeño. Lo ponemos así, más o menos. Vamos a comprobar. Bueno. Tendría que hacer un salto. Porque lo que tiene que hacer es que este... Toque el... La cápsula de este. Con lo cual... Hace la acción de que toca. Vamos a volver al trigger. Vamos a subir. ¿Veis? Lo hace bien. Y lo hace bien. No hay ningún problema ya. Ya tenemos nuestra escalera. Y ya podemos subir y bajar. Salimos de trigger. ¿Veis? Podemos subir y bajar. Como queramos. Ahora lo vamos a hacer un pelín más pequeño. Algo así. Siempre aquí podéis ir jugando. Por ejemplo, ahora sí vamos a probar eso que ha pasado antes. Y no solo eso. Como podéis ver. Os voy a enseñar cómo ponerlo justo en el medio. Para que no haya problemas. Bueno. Aquí ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Ops. Vamos a ponerlo ya directamente arriba. El player. Hacer la prueba. ¿Veis? Lo ha hecho bien. Ahora lo que podemos hacer es. Ajustarlo al máximo. Por ejemplo, que pille un trozo. Un trocito. Así. Entonces. Entonces el player lo cogerá. Con que solo esté un trocito. ¿Veis? Ya lo ha pillado. Ahora por ejemplo. Tenemos que pillar. Tenemos que seleccionar su posición. Posición. Que es por ejemplo. Vamos a ver. Vamos a hacerlo. Como igual que rotación. Igual que rotación. Pero con posición. Tener la posición. Set position. Y en vez de. La y como en rotación. Tenemos que seleccionar la c. Bueno chicos. Ya he encontrado la solución. Mirad. Os lo voy a enseñar. Vamos a hacerlo con un set position. Y vamos a quitarle la y. Y vamos a dejarlo con x y set. Y vamos a dejarlo en world. Y vamos a ponerle el player three person. Y pose style. De tal modo que ahora. Si yo. Por ejemplo. Lo pongo aquí. Así más o menos. Ahora vamos a hacer. Ahora vais a ver como. El player. Vamos a ponernos en una posición. Más o menos. Vas a ir para atrás. Ya nos ha puesto. En su posición. Y ya podemos. Bajar. Desde el centro. Esto ya. Aquí ya podéis. Arreglarlo. Y hacerlo como. Como vosotros queráis. Vosotros veáis. Y como. Vamos. Como queráis. Porque claro. Recordar. Que cuando. Esta cápsula. Este collider. Esta cápsula collider. Toque. Cualquier. Trigger. O cualquier. Colisión. Si nosotros le damos. Su. Su script. Su. Su bloque. De game flow. Hace. Tal acción. Que nosotros. La digamos. Pedido. Entonces la cosa. Es. Es esto. Ya tenemos. Nuestra. Nuestra escalera. Aquí ya. Entre las esquinas. Y lo que. Esto. Ya podéis hacer vosotros. Lo. Lo que queráis. Veis. El player baja. Y siempre podéis ir jugando. Para arriba. Para abajo. Es. Es. Es así. Podéis hacer que la animación. Cuando entre. Sea la de. Ponerse en su. En su sitio. Y después. Eso ya ahí. A vuestro gusto. Siempre ya a vuestro gusto. Por ejemplo. Para no tener problemas. Lo que podemos hacer. Es que. El player. Pega un pequeño salto. Y entonces ya. Que pueda funcionar. Veis. Vamos a probar ahora. Ya lo tendríamos. Esto ya. Estaría. Estaría listo. Por ejemplo. Si no llego. A un pequeño salto. Y ya. Ya pues puedo subir. ¿Eh? ¿Qué os parece? Chulo ¿verdad? Para arriba y para abajo. Pues nada chicos. Aquí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias por verlo. Espero que te haya servido la ayuda. Si es así. Dadme un buen like. Comparte este vídeo. Y. Nos vemos en la próxima. Chao. Chulo. 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 Chulo.